Chunta Aragonesista ha reclamado esta mañana en las Cortes un plan estratégico para la cultura. Consideran que el gobierno aragonés debe explicar los criterios de selección de las empresas de la red aragonesa de artes escénicas. Chunta recuerda que este es uno de los sectores que más han padecido el recorte presupuestario. El Departamento de Cultura desde luego se ha caracterizado por no tener una planificación adecuada. Sí que se ha caracterizado por poner en marcha durante estas legislaturas, lanzar ideas sobre grandes proyectos estrella que no han visto la luz y sí que se ha caracterizado también por una falta de transparencia y una gran discrecionalidad a la hora de plantear su respaldo a unos proyectos u otros.